Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían. Ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero, si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Hola, señora Merkel. Recoge a todos aquellos que piden asilo. Europea. 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 Lo. 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 La señora Merkel. Recoge a todos aquellos que piden asilo. La unión europea trata a todos los extranjeros que llegan a su país, por ejemplo aquí en España, y le da los mismos derechos que los españoles en el caso de asilo. Los european. Europea. Eso hay que ordenarlo de alguna manera. Eso hay que ordenarlo. Eso hay que ordenarlo. Europea. Europea. O siete millón setecientas mil. O siete millón setecientas mil. O siete millón setecientas mil. La unión europea trata a todos los extranjeros que llegan a su país. O la señora Merkel. Recoge a todos aquellos que piden asilo. Después de las últimas polémicas o complicaciones que ha tenido el ministro de Educación con su reforma de la educación y con la nota para las becas, quería saber si usted sigue manteniendo su apoyo al ministro. Y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva para los ciudadanos de la entrada a prisión de los mismos. La segunda ya tal. Y en relación a la primera. Pues, y la europea. A ver si es capaz de contestar en un minuto. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Pues, y la europea.